Que sea para siempre, que vivamos unidos Linda se ve la luna en el paisaje, linda se ve cuando pasan las nubes Besando la tierra y besando los mares, así de linda te ves princesita Tu cuerpo lindo y tu cara bonita, tus ojos verdes, tu boca rosada Tus labios dulces como la manzana, besame mami Besame fuerte, que yo te abrazo con fuerza y calor Acaríciame, que yo te acaricio y que vivan unidos nuestros corazones Que sea para siempre, que vivamos unidos O que sean testigos, testigos nuestros hijos Que sea para siempre, que vivamos unidos Y que sean testigos, testigos nuestros hijos Acaríciame, acaríciame, que yo también te acariciaré Acaríciame, acaríciame, que yo también te acariciaré Claro que te acaricio el corazón De Argentina para el mundo, Pito Suárez Te quiero tanto y nunca te olvido Acaríciame, que yo también te acariciaré Que yo también te acaricio y que vivan unidos nuestros corazones Que sea para siempre, que vivamos unidos O que sean testigos, testigos nuestros hijos Que sea para siempre, que vivamos unidos Y que sean testigos, testigos nuestros hijos Acaríciame, acaríciame, que yo también te acariciaré Acaríciame, acaríciame, que yo también te acariciaré Gracias